¡Mariano! Hola Teresa Hola Mariano ¿Deseas algo? Sí, sí Un refresco por favor Un refresco ¡Uy! Ay perdón, perdón, perdón Lo que pasa es que esta canción me gusta mucho Me olvidaba, es un refresco No, 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 no me molesta Sigue bailando ¿Bailó? Es que los pasos, estos son los pasos de moda, ¿sabes? Ay, qué raro, Mariano me dijo que estaba por llegar Ahí está su carro Ya llegó Ay, llegó el amor, llegó el amor Pero qué raro Está su carro, pero Mariano no ha entrado Eso Mariano, a ver, mueve la cadera Abajo, abajo, así Ay, Mariano ¡Vamos! ¡Vamos! Que donde entran cinco, también entran seis Y si al fondo hay sitio, entra de una vez Esto se pone bueno Esto se pone caliente Francesca Hola señora Francesca Estoy acá con su novio Mariano aprendiendo los nuevos bailes modernos ¿Ya terminaste o vas a seguir bailando estos bailes? No, no, ya nos vamos Hasta luego, Felicita ¡Ah, ya se va! No, no se olvide de su refresquito Tomé su refresquito Baila muy bien, ¿ah? ¿Quieres un poquito? No, gracias No se olvide Cadera, 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 cadera Tú sabes que en las fiestas ponen ese tipo de música Y yo quería bailar las todas contigo ¿Y tenías que pedirle a esa Teresa que te enseñara? ¿Pero a quién más le iba a pedir? No sé, a Fernanda Mi nieta también baila de todo Es que si le pidas a Fernanda, tú te ibas a enterar Y yo quería que fue una sorpresa No me gusta que pares con esa gente ¿Pero qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? ¿Has pensado qué dirían nuestras amistades Si te ven contoneándote con esa chica? Está bien, mi amor, está bien ¿No quiere que los vea? No hay problema No los vuelva a ver No hay problema ¡Gracias!